De momento vamos a empezar en este método simplex con dos variables para que podamos hacer la verificación. Ustedes saben que si resolvemos un ejercicio por método simplex, por método gráfico, por otros métodos que vamos a ver más adelante, el mismo ejercicio tiene que tener el mismo resultado. Es imposible, y esto sí les digo, que resolvamos por un método gráfico y nos salga un valor de 5 y resolvamos por este método y nos salga un valor de 3, por ejemplo. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer, el día de hoy lo que se tiene planeado es explicar el modelo este, el método simplex, y aquí tengo un ejercicio preparado, que es de un examen pasado, en el que nos dicen que se suelva la programación lineal, y esto del análisis de sensibilidad lo vamos a dejar para después. Y nos dan una programación lineal con dos variables, una minimización y todo esto. Entonces, vamos a ver la importancia de conocer tanto el método gráfico como el método simplex de momento. Entonces, eso va a ser. Bueno, disculpad chicos. Entonces, dentro de esta clase de lunes, este ejercicio, esta programación lineal, igual fue un examen pasado, ¿no? Donde teníamos una maximización, teníamos en este lado un mayor igual a menos uno. Sabemos de que esto lo tenemos que volver positivo, porque no podemos tener este valor aquí, al menos para empezar a resolver. Y cuando hemos pasado todo a un costado, tenemos que empezar a agregar lo que son estas famosas variables de holgura, que ya les había dicho, ¿no? Para convertir lo que es la desigualdad de menor igual a mayor igual, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos, tenemos menor igual. Es como decir, le falta, ¿no? Entonces, le aumentaré. Entonces, sumamos. De igual forma, aquí tenemos este menor igual, entonces nos falta, entonces tenemos que aumentar. Y así es como se van aumentando las variables de holgura. Aquí era mayor igual, se volvió menor igual, ¿verdad? Entonces, sumamos. Aquí también era menor igual. Sumamos. Y así es como nosotros agregamos las variables de holgura, justamente para dar inicio a una solución inicial. Y estas variables de holgura van a adoptar el valor del lado derecho como solución inicial. Porque si nosotros hacemos que estos sean los valores iniciales, nuestro valor de Z va a ser cero. Porque si reemplazamos estas condicionantes y estos valores en las restricciones, se va a cumplir la condición. Y se va a hacer una igualación a cero. Es por eso que aquí también habíamos explicado ese grafiquito, y es algo que después vamos a entender. Lo voy a explicar de nuevo aquí. Por ejemplo, tomemos el caso de una maximización. ¿Qué es lo que se hace dentro de una maximización? Estoy ya trabajando en los ejes que sean, ¿no? Siempre en X1 y en X2, ¿no? Pero en una maximización, la solución inicial, chicos, siempre va a partir desde el valor más pequeño. Es decir, desde el punto cero, cero en lo posible. Va a partir desde aquí, va a seguir iterando, va a iterar, va a iterar, y se va a encontrar hasta algún punto, el cual va a estar restringido por ciertas ecuaciones de restricción. Por ejemplo, pueden ser estas dos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi área para este caso? Yo podría decir que son estas dos restricciones. Entonces, puede ser tranquilamente todo eso. Tranquilamente todo eso, ¿no? Para este punto. Ya saben que cuando estamos trabajando con maximizaciones, es normal, es canónico, como decimos, que las flechitas se vayan hacia la parte de abajo. Es normal ver ese caso. Entonces, esto sería para una maximización. Sabemos que pasamos de un punto más pequeño a un punto que va a estar restricto por ciertas restricciones. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con una minimización? Vamos a cambiar de color. ¿Qué pasa cuando trabajamos con una minimización? Exactamente, no desde un punto aquí, pero sí vamos a partir de un valor grande inicial. Vamos a partir de un valor grande inicial hasta llegar a un punto que sea restricto por ciertas restricciones. Pueden ser las mismas, ¿no? Y lo más característico es de que las flechitas sean hacia arriba ahora para que puedan formar un área, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser toda esta área? Va a ser toda esta parte de aquí. Hasta donde llegue, ¿no? Porque sabemos de que eso no va a tener fin en pocas palabras. Pero hay un punto, y esto es lo más importante, donde ambas funciones se van a juntar, que es este de aquí, que es el de la maximización y de la minimización. Este punto de aquí es algo que luego vamos a ir entendiendo, no estamos muy lejos de ver esto, pero hay una línea muy delgada entre lo que es una maximización y una minimización. Es algo que tienen que pulir, por así decirlo, dentro de lo que es la graficación de rectas y todo. Tal vez no trabajemos solamente con dos variables, pero este es el comportamiento, chicos. Que una función, ya sea máximo o mínimo, se puede caracterizar de dos formas. O en una misma programación lineal, luego podemos pasar de todo esto, invertir y encontrar una solución diferente. Es algo entonces que, por eso es que les pedíamos que entiendan también tanto el método gráfico como los próximos métodos que vamos a ir viendo. Ahora, si igualamos nosotros esto a cero, estaríamos partiendo desde aquí. Y mi solución inicial z sería esta, ¿verdad? Justamente con estos valores iniciales de aquí, mi valor solución inicial va a ser cero. Y así voy a ir iterando hasta encontrar el punto óptimo, que justamente cómo es que va iterando este método es como vamos a hacer el día de hoy. Y para eso nos vamos a ayudar con el TORAN. El TORAN nos va a ayudar a simplificar mucho la parte de los cálculos. Y posterior a ello, vamos a resolver el ejercicio que se tenía planeado para el día de hoy. Previo, antes que eso, muy importante que ustedes sepan la cantidad de variables que tienen. Tienen que tener variables principales, variables de holgura. Dentro de esas variables principales, luego van a encontrar variables que no son principales. Si tuviéramos X1 hasta X3 o hasta X4, con certeza alguna de ellas no va a formar parte de la solución. Es algo que casi siempre pasa cuando se tienen más de dos variables, ¿no? Una se excluye, o si son cuatro, a veces hasta tres funcionan y la última no. Entonces van a tener variables principales. Puede que también tengan variables no principales. Luego van a tener variables de holgura. En este momento, al colocarlas en la tabla, se vuelven variables de holgura básica, ¿no? Y cuando éstas pasen a este otro lado y no tengan la característica de la matriz identidad, se van a volver variables de holgura no básica, porque no estarían formando parte de la solución principal. Ese sería el comportamiento. Ahora, esto como ya lo habíamos hecho, lo podemos volver a explicar. No hay ningún problema. Vamos a empezar a armar la tabla de nueve. Un más característico para que no queden todas las dudas posibles. Ya. Esta es nuestra tabla inicial, entonces. Tenemos que acostumbrarnos a colocar de esta forma el valor de zeta que vamos a calcular. Nosotros sabemos de que es el máximo. También lo pueden colocar aquí. Sin ningún problema. Pueden colocar máximo zeta. Aquí va a estar el valor que va a encontrarse. Y estas son las intersecciones entre cada uno de estos. Ahora, ¿qué es lo más importante? Yo sé de que estas son mis variables de holgura que tienen que ser básicas. Y decir básica es que van a ser solución, ¿no? Entonces, la idea de esto es de que mis variables básicas que se van a ir encontrando en este lado tengan la característica de una matriz identidad para que pivoten en un valor uno y estas luego se reemplazan de forma más fácil. Entonces, donde yo vea para una solución inicial y vea mi tabla inicial básica y factible porque así es como se llama esto vamos a ir colocando la matriz identidad. Por ejemplo, aquí yo. Tengo S1 y también tengo S1 entonces aquí voy a colocar un valor de 1 y todo lo que esté por encima y esté por debajo va a ser cero por la condición de matriz identidad. Fijo, aquí tengo S2 aquí también tengo S2 entonces aquí va a venir un valor de 1 justamente aplicando lo mismo. Vamos a decir que tenemos la identidad. Lo mismo para S3 aquí tenemos el valor de 1 y lo mismo para S4. Entonces vamos armando también como le conocíamos la triangulación así es como podemos determinar esta matriz. Una vez que todo ya está por encima y por debajo colocado de ceros empezamos a llenar el resto de la tabla. del modelo inicial al modelo secundario hemos tenido que igualar este valor a cero entonces este es el valor que va a venir aquí y los coeficientes de mi función objetivo que a un inicio eran positivos en mi tabla inicial van a ser negativos por eso es de que hemos cambiado al otro lado hemos despejado máximo Z menos 2X1 menos 4X2 y lo hemos igualado a cero. Entonces estos coeficientes de aquí son los que van a venir como coeficientes de este lado que serían menos 2 y menos 4. ¿No? Ahora ¿Qué sería lo último lo otro que nos faltaría? Simplemente los coeficientes de cada una de nuestras restricciones. Es decir para X1 1 para X2 2 para X1 2 y así sucesivamente. ¿Qué tendríamos para la primera restricción que sería la de X? Tendríamos coeficiente 1 y 2 Luego tenemos coeficiente 2 y 1 Luego tenemos 1 menos 1 Y finalmente tenemos 0 ¿No? Porque aquí no hay valor para X1 y un unito aquí. Terminamos de colocar aquí como 0 y 1. De momento ya hemos llenado toda esta parte de nuestra tabla lo que nos faltaría sería los valores que están siendo los que nos restringen o los que son solución inicial. Y aquí habíamos dicho que son iguales a X1 X2 X3 y X4 Entonces son los valores que tienen que adoptarse. Entonces vamos a decir que para X1 es igual a 7 Después aquí tenemos que X2 vale 4 X2 X3 vale 1 y X4 vale 2 ¿De dónde están saliendo estos valores? De aquí Este valor de 7 está viniendo desde aquí Desde aquí El valor de 4 está viniendo desde aquí El valor de 1 y aquí luego tenemos el valor de 2 Simplemente estamos reacomodando todo lo que ya teníamos añadido como variables de holgura y despejes para armar la tabla Entonces nosotros podemos decir que esta es nuestra tabla inicial básica y factible ¿Por qué? Es nuestra tabla inicial porque es por así decirlo la primera tabla que estamos armando es básica ¿Sí por qué? Porque todo cumple tenemos valores en el lado derecho tenemos una solución inicial tenemos variables básicas y es factible ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos brinda una solución inicial Nosotros sabemos de que el cero en una maximización no es óptimo es factible pero no es óptimo ¿No? Entonces algo que nosotros podemos agregar tabla inicial básica y factible pero no óptima Está muy pequeñita la letra pero esa es la idea ¿No? Que es nuestra primera tabla Entonces hay dos tipos de traducciones como les estaba explicando ¿No? Nos pueden dar un modelo con un texto aquí por ejemplo un enunciado Tal vez ese sería uno de los ejercicios más complejos que podríamos resolver para este primer parcial Si tengamos un enunciado Después de este enunciado nos piden trabajar en esta programación lineal ¿No? Que nos piden transformar el enunciado en un modelo de programación lineal Este modelo de programación lineal luego si no nos piden por el método gráfico agregar estas variables de holgura explicar qué método estamos aplicando y después de esto indicar cuáles son cuál es mi tabla inicial básica y factible ¿No? Entonces serían ahora un tipo de traducción más en el que tendríamos que llevar a un formato de tabla y este formato de tabla a partir del método que nos propone el simplex que es el método Gauss-Jordan que es el de matrices vamos a empezar a encontrar una solución ¿No? para lo que viene siendo este método Entonces bueno no sé si tuvieran preguntas dudas consultas hasta aquí por el momento para empezar a ver las primeras iteraciones también en conjunto junto con el Tora les pregunto ¿Tuvieran alguna pregunta alguna duda de todo lo que es escrito de momento en el método simplex? De no ser así continuaríamos con la citación ¿Sí? En la fila 3 del S3 están mal pasados los datos En la fila 3 del S3 Ya Aquí es 1 menos 1 Aquí es 1 menos 1 Ah es menos 1 y 1 ¿Verdad? Sí Tienes todas las razones Me estaba olvidando que habíamos multiplicado por 1 Muchas gracias Ya Entonces son menos 1 y 1 Listo Muchas gracias por la observación Te agradezco mucho Aparte de cito ¿Hubiera alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Tal vez Antes de continuar Ah sí En eso de las S Ajá ¿Qué pasaría si es digamos en el ejercicio mayor igual sería más S o tendríamos que tocar menos S? Ah ya Justamente hay algo que vamos a ir viendo después pero para para responder de momento esa pregunta porque luego lo vamos a ver más a detalle ¿No? Podemos tener más o menos una siguiente tablita que luego lo vamos a aplicar Es como decir que si tenemos menor igual lo que vamos a hacer va a ser sumar una variable de holgura ¿Bien? Ahora para el caso que tú me estás preguntando que lo vamos a ver luego pero aquí solamente pediría que se acuerden de lo que yo estoy explicando ¿No? Luego vamos a explicar más a detalle Cuando tengamos mayor igual tenemos de más por así decirlo no es lo contrario entonces vamos a testar esa variable de holgura pero para evitar un parámetro incompatible vamos a agregar otra variable de restricción ¿Qué es esto? Esto es lo que se hace pero ahora yo te pediría que no le des mucha importancia a esto que te acabo de explicar ni a los demás porque el método simplex el primerito el normal el más básico que estamos viendo solamente va a funcionar y va a trabajar cuando todo sea maximización y menor igual Luego nos vamos a topar con ejercicios que sean como este de aquí luego vamos a ver a pesar de que no se puede lo vamos a hacer vamos a tener una maximización y vamos a tener un montón de variables ya vamos a tener mayor igual menor igual mezclado y vamos a ver qué es lo que se hace pero para responder de momento esto es lo que se hace si tuviéramos un mayor igual solo que lo vamos a explicar más a detalle en otro ejercicio y sí es que el método simplex nos condiciona mucho nos pide estar trabajando en maximización y con menor igual todito pero hay ciertos ejercicios que tienen este tipo de comportamiento entonces sí se puede resolver no sé si está bien te pido después lo vamos a resolver más con calma con otro tipo de ejemplo ¿te parece bien? ya perfecto bueno si es que hubieran más consultas me dicen no hay ningún problema vamos a pasar con traducir lo que es nuestra tabla inicial básica a las iteraciones que vamos a encontrar de uno en uno porque lo que vamos a hacer es aplicar aquí el método Gauss-Jordan primeramente vamos a encontrar las condiciones para empezar a resolver este ejercicio tenemos que identificar qué variable es la que va a entrar qué variable es la que va a salir como les digo y tal vez como acostumbro decirles no es necesario hacer a mano iteración por iteración tanto en el examen tal vez en las prácticas y en las tareas sí porque ahí sí necesitan más detalle eso también le pueden preguntar a alguien pero con que nosotros sepamos cómo funciona el programa cuál es el modo en el que funciona este método usando el software y más que todo saber cuándo se tiene esto cuándo tenemos esto y cuándo tenemos una iteración final es lo más importante es lo más importante ¿por qué? ¿por qué justamente? porque si ustedes tranquilamente sin saber ni cómo se hacen ni nada pueden entrar al programa colocar estito y anotar lo que sale y con todo su juicio pueden decir ah no es que el programa sí me ha botado el valor y ya pero es como el INGE dicen si le pones basura al programa te va a botar evidentemente basura entonces tenemos que tener un mínimo de conocimiento de cómo es que funciona este método para que nosotros podamos encontrar un valor real o el que realmente estamos buscando entonces lo primero que nos va a decir este método y que lo vamos a verificar con el TORAN es que yo me fijé dentro de estos coeficientes de aquí el más negativo es decir que me fijé que compare entre el menos 2 y el menos 4 ahora hay casos en los que puedo tener aquí menos 4 y menos 4 o sea voy a tener un empate entonces yo escojo cualquiera pero en este caso yo aquí tengo un valor de menos 4 que evidentemente es más negativo que los demás entonces yo puedo decir de forma directa que esa va a ser mi columna pivote y cómo es ahora que yo voy a escoger ese valor porque yo si ya tengo una columna pivote luego tengo que escoger una fila pivote que puede ser esta o también puede ser esta o también puede ser cualquiera de las demás entonces cuál va a ser esa condición que yo tengo que dividir este valor de aquí entre cualquiera de estos y me dé la menor relación cabe decir que si yo divido 7 entre 2 eso me va a dar 3,5 y si yo divido 7 entre 1 me va a dar 7 y 7 y 7 si analizo estos 3 me va a seguir dando 7 entonces si yo divido entre 2 me va a dar 3,5 entonces yo voy a decir que ahora esta va a ser mi columna pivote acompañado de esta fila y el valor que va a ir rotando por así decirlo es este entonces ¿qué podríamos decir nosotros entendiendo esto si estamos considerando nuestra fila columna pivote la intersección es la que se va a ver afectada ahora x2 va a ser la variable que va a entrar porque es la que se encuentra en la columna entonces va a entrar aquí x2 y ese 1 va a salir entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que ir viendo y para eso nos vamos a ayudar desde ahora en el Tora entonces vamos a venir aquí nos vamos a ir al modelo de programación lineal vamos a escoger que tenemos dos variables y que tenemos cuatro descripciones colocamos de que es una maximización tenemos coeficientes 2 y 4 después tenemos 1, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1 tenemos menos 1, 1 menos 1, 1 y aquí tenemos 0, 1 en el lado derecho tenemos los valores de 7, 4, 1 y 2 4, 1 y 2 aquí esto era 2 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 perfecto 2, 1 listo una vez que ya tenemos el ejercicio colocado dentro del método de la programación lineal le vamos a dar a resolver al menú de solución y nos vamos a ir a solve problem pero ya no nos vamos a ir al lado del método gráfico nos vamos a ir dentro del método algebraico final solution todavía no vamos a ver a pesar de que en alguna clase hemos explicado para ver las holguras pero no lo vamos a ver de momento nos vamos a ir dentro de las iteraciones ahora fíjense que aquí hay diferentes métodos chicos miren que este all slack charting solution es el primer método que estamos viendo que es el método simplex ¿no? así es como lo coloca el tora y si ustedes revisan el texto en alguna parte igual aquí ya lo tenía abierto aquí podemos ver tal vez en alguna parte del momento tora donde nos dice que tenemos el método simplex incluso eso ya vendría a ser el método el capítulo 3 si se fijan ahorita ya estaríamos introduciendo el capítulo 3 porque es lo que viene siendo el simplex y después vamos a ver lo que es el análisis de sensibilidad ¿no? entonces aquí también tienen un montón de teoría vamos a ver igual lo que son variables y es estrictas no me quiero salir mucho del campo pero había una parte donde nos mostraba que era el all slack starting solution bueno lo revisaremos en otra ocasión pero lo que nos quiere decir con el all slack starting solution es que todas las variables en pocas palabras están acomodadas al lado derecho ¿no? y que si comparamos con esta parte de aquí ese es el caso aparte de que al ser el primer método es el es el simplex normal entonces eso es lo que significa cambien esta traducción que hay aquí tal vez no mentalmente a decir método simplex normal porque si se fijan más abajo tenemos otro método que se llama dual simplex ¿no? entonces para evitar confusiones este método lo vamos a ver hoy me imagino que tal vez ya han introducido este tema con el INGE y estos dos tal vez veamos también vamos a intentar abordar todo lo que el software nos pueda permitir resolver ¿no? para que podamos estar listos para resolver cualquier tipo de ejercicio en el examen entonces ya sabemos de que este All Slack Starting Solution es nuestro método simplex normal hacemos clic y nos va a colocar número de decimales notación científica no le hacemos mucho caso nos vamos a la pantalla de salida ahora aquí hay algo que yo les quisiera pedir que nos vayamos acostumbrando desde ahora fijémonos en la nomenclatura que estamos manejando y esto sí les pido que sea muy importante ¿no? nosotros estamos manejando S1 S2 S3 y S4 de esta forma después estamos viendo de que SX3 SX4 SX5 SX6 ahora ustedes me pueden decir ¿pero qué es eso? simplemente va a seguir la correlación numérica si antes había un S2 el S del inicio nos va a decir que está cambiando la variable ¿no? que ya no es SX este S chiquitito de un inicio nos está diciendo de que ahora es una variable de holgura ¿ya? ahora si se fijan analizando y comparando las tablas tenemos lo mismo tenemos menos 2 menos 4 1 2 como se pueden fijar 2 1 menos 1 0 2 1 menos 1 0 y 1 y aquí tenemos otra vez 0 y 1 ¿no? como habíamos dicho a un inicio y si se fijan aquí S1 S2 S3 y S4 que tenemos aquí en el en el Tora también se encuentran de esa forma y sus soluciones son 7 4 1 y 2 ¿no? 7 4 1 y 2 y la solución inicial es 0 listo ahora nosotros podemos escoger aquí manualmente como habíamos hecho nuestras columnas nuestra columna y nuestra fila pivota ¿no? pero leeremos un poquito traduciremos qué es lo que nos dice aquí el Tora hay algo también más importante esto que nos puede llegar a generar problemas en algún momento miren chicos acabamos de traducir nuestra programación lineal a una tabla solamente hemos trasladado todo esto a una tabla pero ¿qué es lo que dice el Tora? el Tora dice de que esto es la primera iteración o sea para el Tora la primera iteración es encontrar la tabla inicial y eso para nosotros no es así ¿ya? entonces si es que en el Tora van a encontrar tal vez 6 iteraciones en realidad son 5 porque una iteración ya está contando la tabla inicial básica pero para nosotros eso no es una iteración entonces es de mi interés que ustedes estén entendiendo esto porque luego en el examen el INGE puede ver que alguien ha encontrado el mismo resultado por 6 iteraciones y otro ha encontrado el mismo resultado pero por 5 iteraciones ¿cómo es posible eso? ¿no? entonces esto es algo que les va a ayudar a eso a entender eso encontrar la tabla inicial para nosotros no es la primera iteración la primera iteración va a ser cuando introduzcamos introduzcamos nuestra variable ¿no? que va a entrar ahora y encontremos valores ¿no? entonces mucho cuidado con eso chicos ahora empezaremos a traducir y por favor les pido que se acuerden espero que se hayan anotado en algún ladito ¿no? que el Tora para la primera iteración del Tora es la tabla inicial básica ¿no? que tenemos que acordarnos que no es así y que a la cantidad de iteraciones que me salga aquí le voy a restar 1 perfecto entonces ahora aquí nos dicen ¿no? estamos en una maximización aquí está la tabla para el método de simplex y nos dicen ¿no? para la variable entrante hay que hacer clic en una variable no básica si es correcto la columna se va a volver verde entonces aquí nos están diciendo que tenemos que hacer clic en una variable no básica ¿no? entonces puede ser cualquiera de estas dos porque de momento no están aquí x1 y x2 ahorita son variables no básicas pero ¿cuál es la que tenemos que escoger nosotros? el más negativo entonces yo sabiendo eso voy a hacer clic aquí y efectivamente se pinta de color verde no nos dice if correct column turns green eso significa si es correcto la columna se va a hacer de color verde ahora leaving que nos dice que es variable que está saliendo leaving verbal haga clic en una variable básica si es correcto la fila se va a volver de color rojo ahora ¿qué es lo que nosotros teníamos que saber? que teníamos que dividir este valor de 7 de aquí entre cada uno de estos de la columna y el que me dé la menor relación va a ser el correcto si yo divido 7 entre 1 y 1 y 1 y 1 toditos me van a dar 7 si yo divido 7 entre 2 me va a dar 3,5 entre todos esos ese va a ser el menor entonces yo voy a hacer clic en la fila y me dice de que de momento hay una condición a ver espérame un momentito se tiene que dividir entre la variable que en realidad nos dé la menor relación tendría que haber dividido entre este valor de aquí de 2 la verdad estamos en 2 1 el valor que nos dé menos relación tendría que ser así pero bueno a ver veamos como nos sale podemos resolver otro ejercicio luego pero bueno eso es como se tendría que ir comportando el ejercicio y bueno pasamos a la siguiente iteración como pueden ver aquí dice la iteración número 2 y si se fijan se han hecho todos los acomodos en la tabla si se fijan ahora el valor de x2 ha entrado y se tienen que dar cuenta de que x2 ahora se comporta de forma como si fuera una variable básica y tiene que tener esta condición de ser identidad donde intersectan x2 y x2 van a ser 1 y este va a tener ahora un valor un valor representativo el cual va a ser 1 y la solución es 4 ahora sabemos que en la maximización hemos partido de 0 ahora estamos encontrando un valor de 4 luego vamos a encontrar un valor de 8 de 20 hasta donde nos lleve entonces para la siguiente iteración tendríamos que hacer clic nuevamente dentro de otra variable que vendría a ser no básica y la otra variable no básica que tenemos es esta de aquí entonces la única alternativa por así decirlo que tenemos no podemos hacer clic en otro lado y ahora nos tendríamos que fijar cuál sería la fila qué variable es la que va a salir en este caso ya con esto que estoy aquí que me estoy enlutar un poco nos fijamos primero cuál es ese valor que va a salir ah ya sé ya sé chicos me van a disculpar esta parte de aquí ya ya sé que me confundí lo aclaremos ahorita para evitar tener las dudas a lo largo una vez que ya hayamos escogido la fila como lo acabamos de hacer ahora que hayamos escogido la columna tenemos que escoger evidentemente la fila y puede ser cualquiera de estas filas entonces si nosotros aquí dividimos 7 entre 2 nos va a dar 3,5 eso ya sabemos aquí lo vamos a poner 3,5 ahora si dividimos 4 entre 1 nos va a dar 4 si dividimos 1 entre 1 nos va a dar 1 y si dividimos 2 entre 1 nos va a dar 2 ¿verdad? entonces de todos estos ¿cuál es el que tiene menor relación? es 1 este es 2 este es 4 este es 3,5 entonces esta va a ser mi fila pivota eso es lo que está pasando realmente y si se fijan es aquí en S1 2 3 en S3 justamente es donde se encuentra la fila pivota ese fue un error mío chicos van a disculpar pero así es como se comporta ahorita lo estamos aclarando para encontrar la columna habíamos repetido que solamente se escoge el valor más negativo en este caso es menos 4 y ahora para encontrar la fila pivote se divide entre el valor del lado derecho cada uno de los coeficientes de esta columna es decir 7 entre 2 me va a dar 3,5 después 4 entre 1 me va a dar el valor de 4 1 entre 1 me va a dar 1 y 2 entre 1 me va a dar 2 ahora de todos esos yo escojo el que tiene menor relación y es este de aquí este de aquí es el valor que va a estar ok entonces así es como se ha estado comportando yo me equivoqué la verdad al explicar entonces lo más importante es eso que sepamos cómo es que está funcionando y ahora con eso podemos hacer lo siguiente podemos decir ahora x2 ya no puede salir ¿por qué? porque justamente lo que queríamos hacer era que introducir disculpen lo que queríamos hacer era hacer salir a estas variables de holgura que no son básicas por una variable básica que yo sé que x1 y x2 son mis variables que me van a dar un resultado final entonces para mi siguiente iteración no me sirve sacar a x2 de nuevo entonces en esta iteración de aquí x2 no vamos a considerar aparte que tiene identidad no cumple con nuestros parámetros entonces es algo que tenemos que saber ahora nos fijamos que tenemos aquí el valor de menos 6 podemos fijarnos en ese 1 5 entre 3 podemos decir cuánto será pero no va a ser menor que 3 entre 3 3 entre 3 me va a dar 1 y aquí también me fijo de que voy a tener 1 entre 1 entonces chicos aquí me estaría encontrando en un empaque aquí vamos a copiar todo esto para explicarlo de mejor forma se hace que aquí tenemos un empate y por qué digo que es un empate por la siguiente situación hemos escogido el valor más negativo es decir que vamos a trabajar en esta parte de aquí y ahora yo para escoger la fila tengo que agarrar este valor de 5 y dividir entre 3 y eso me va a dar un valor pero ahora yo me estoy fijando de que aquí tengo un valor de 3 y aquí también tengo un valor de 3 entonces uno de los candidatos es ese porque aquí me va a dar 1 después aquí tengo 1 entre menos 1 y sabemos de que no tenemos que considerar esta fila porque es la de x2 ¿verdad? y aunque tengamos esto entre negativos los negativos son excluidos los valores negativos no se toman en cuenta es algo que también tienen que saber y aquí si yo me fijo este valor de aquí es 1 y este de aquí también ¿no? entonces tenemos un empate entre 1 y 1 entonces podemos escoger arbitrariamente cualquiera yo puedo hacer clic vamos a hacer esa verificación aquí primero también podía haber hecho aquí ¿no? porque justamente tenemos el mismo valor pero el tora ya me ha aceptado entonces le doy a la siguiente iteración y me dice de que la iteración 3 ya es la óptima y me dice de que tenemos un valor z máximo de 10 con x1 que va a valer 1 con x2 que va a valer 2 y eso me va a dar este resultado pero ahora ¿qué pasaría? estando conscientes nosotros y bueno vamos a volver a tapear el ejercicio porque lamentablemente se ha gozado vamos a ver qué pasa ahora tal vez muchos están con esa duda ¿qué pasa si hubiera escogido la otra variable? si realmente era un empate o no o si yo estaba equivocado para eso nos va a servir volver a hacer todo de nuevo aquí era 2 4 1 2 menor o igual a 7 2 1 menor 2 1 4 menos 1 1 1 y aquí era 0 y 1 menor o igual a 2 listo entonces vamos a resolver el problema algebraico hacemos lo mismo entonces nos vamos con la siguiente iteración que ya sabemos que hemos hecho bien ahora escogemos este valor de aquí y ahora a ver vamos a escoger este valor de aquí entonces me dice de que el tora va a seleccionar la variable que esté más arriba dentro de todas las iteraciones si es que hay algún tipo de empate entonces nos está queriendo decir que siempre va a escoger el valor que se encuentre por encima cabe decir que si lamentablemente este era el último era el último de los de los empates posibles pero antes que este ya se encontraba este valor de aquí entonces el primero que se va a respetar es este entonces por eso que encontrándonos en una situación de empate tenemos que agarrar la primera que hayamos encontrado o en todo caso que aquí no lo dice pero es parte de la teoría que vamos a ver el valor que sea más representativo es decir que aquí tenemos divisiones entre números que son diferentes de uno tenemos tres entre tres no tenemos uno entre uno porque justamente estos pues no son representativos es decir que dividir uno entre uno es uno y eso más que para una solución inicial aquí si nos ha servido pero siempre va a dar prioridad en este caso de empates aquí no teníamos un empate por eso es de que se ha escogido este valor de aquí en caso de tener empate se van a escoger estos valores entonces por eso es de que el tora ha escogido justamente esta variable de aquí que es exactamente ese dos y partiendo con la siguiente iteración tenemos la tabla esta es nuestra tabla y nos podemos dar cuenta de lo siguiente vamos a copiar aquí ahora si nos dicen aquí antes que nada como les había dicho nos dicen que es iteración tres no es la iteración tres es la iteración dos fíjense que es lo que hemos hecho en la tabla inicial hemos encontrado porque es nuestra tabla inicial hemos encontrado esta primera iteración y dentro de esta primera iteración hemos hecho otro cálculo y nos ha botado otra segunda iteración y ahora que no nos permite continuar iterando tal debe ser otra duda que se están preguntando cuando ya no tengamos más valores negativos como variables no básicas aquí arriba no van a ingresar ya valores cabe decir que aquí solamente estábamos iterando porque teníamos menos dos menos cuatro porque teníamos que escoger estas columnas ¿verdad? y ahora que ya no tenemos valores negativos entonces ya no podemos seguir iterando esa es la primera condición para decir que hemos encontrado a nuestra tabla óptima y por ende tenemos las coordenadas de nuestros puntos óptimos ¿no? entonces nosotros vamos a copiar esta tabla y la vamos a empezar a desglosar un poquito más aquí abajo entonces vamos a decir y vamos a empezar a analizar un poquito qué es lo que está pasando me están diciendo aquí está x1 ahora disculpar no sé qué pasó se pasó la imagen vamos a devolver un momentito y aquí tenemos esto listo entonces ahora vamos a empezar a traducir aquí nos dicen que tenemos un valor para x1 después nos dicen que tenemos un valor para x2 el cual se encuentra debajo entonces si nosotros vemos esta tabla podemos decir lo siguiente podemos decir x1 el tamaño de letra está tan pequeño aquí está podemos decir que x1 va a ser igual a cuánto una unidad ¿no? de momento en estos ejercicios no nos van a decir cantidades no nos van a decir estás trabajando con pintura no entonces solamente le vamos a colocar el apellidito y normalito unidades ¿no? y aquí en x2 nos dicen que son dos unidades y esto nos va a dar un valor de z combinado de 10 y aquí podemos colocar unidades de productividad o ganancia ¿no? porque sabemos de que es algo clásico que se encuentre dentro de esos dos parámetros ¿no? nuestro valor de z entonces esto podría ser lo último que nos pedirían y como podemos verificar ya les había dicho que hemos terminado de hacer de forma correcta el ejercicio es que nuestra tabla óptima siempre va a terminar al menos en este método cuando estos valores de aquí sean cero o ya no hayan valores negativos ¿no? que es lo más importante y a partir de eso hemos encontrado esta solución hemos encontrado valores para x1 x2 y un valor de 10 ahora para tal vez evitar no tener esas dudas podemos resolver también por el método GRAF y ahora ¿qué es lo más importante? para posteriores que vamos a ver el análisis de sensibilidad chicos son estos valores donde se encuentran nuestras holguras esto va a ser algo muy importante y justamente de las que no son identidad es decir de las que han salido acuérdense que por x1 ha salido ese 2 ¿verdad? ha salido ese 2 y por x2 ha salido ese 1 entonces estas dos variables son de mi interés bueno en realidad estas dos si se fijan son los únicos diferentes a pesar de que ese 1 es una variable de holgura chicos esta es base porque fíjense que tiene la matriz identidad aquí entonces es algo que yo les estaba diciendo y fíjense también ese 4 a pesar de ser una variable de holgura es identidad entonces las que nos van a ayudar a encontrar ese análisis de sensibilidad posterior son estas variables de holgura no base eso lo vamos a ver después pero quiero que le den mucha importancia desde ahora o que no se olviden que estas variables nos van a servir para algo bueno más que variables todas estas columnas de valores tienen un significado posterior eso nos va a ayudar a encontrar ya sea el precio unitario el precio dual que lo vamos a ver a posterior en el tora y a partir de esto podemos ver cómo optimizar tal vez mejor la solución que ya van a ver después cuando nosotros sepamos que es un análisis de sensibilidad y todo eso que es el capítulo 3 el siguiente capítulo es el análisis post-optim el cual está agasadito de la mano por así decirlo de lo que es el análisis de sensibilidad porque viendo todo lo que tenemos nosotros podemos ver cómo podemos moldearlo tal vez darle la forma que nosotros quisiéramos para encontrar valores más que se acomoden a nuestro gusto personal o simplemente para que sea una producción más óptima entonces dentro de todo eso lo siguiente va a ser analizar esta de aquí no nos despasaremos mucho pero luego vamos a ver que estos valores de aquí sí nos van a servir para entender el precio unitario y ver cómo qué tanto puede variar la pendiente de la función objetivo y todas esas cosas entonces yo les pregunto dentro de todo el modus operandi que se ha explicado de las iteraciones de cada uno escoger el valor más negativo que la fila sea la división entre los coeficientes y escoger el que sea el de menor relación y todo eso ¿ha quedado claro chicos? como les digo ahora tal vez lo que vamos a hacer o lo que esperamos que ustedes harían en el examen sería lo siguiente que ustedes hagas en un texto el enunciado que les va a pedir tal vez no se solver por un método de programación lineal que lo transformen a ese método de programación lineal que tenga su función objetivo sujeto a estas son mis restricciones listo si quiero se solver por el método gráfico entonces voy a hacer el gráfico ¿verdad? voy a agarrar y voy a decir ya estos son mis ejes esta es mi área factible todo esto voy a quitar las flechas para evitar conclusiones todo esto es mi área factible después aquí yo que he hecho he verificado ¿no? en cada uno de los puntos y después he hecho la verificación en cada una de las restricciones entonces llego a la conclusión de que mi punto óptimo es tanto con x1 y tanto con x2 ¿no? eso en un método gráfico y ahora en un método simple se esperaría que ustedes digan el método que van a aplicar en este caso estamos haciendo el método simple y dentro de ese método simple ¿qué se hace? se agregan variables de holgura ¿no? que es lo que acabamos de ver se agregan esas variables de holgura y después de agregar a este modelo inicial que teníamos como es este de aquí tienen que trasladar a algo así para que se pueda apreciar que están agregando esas variables de holgura también avisar de que esas variables cumplen con las condiciones de no negatividad y que después de eso me tienen que mostrar la tabla me tienen que mostrar la tabla inicial básica y factible que estaría tabla inicial básica y factible y que me digan por qué es tabla inicial básica y factible porque partimos de una solución inicial cero y todas nuestras variables principales son de holgura las cuales nos van a ayudar a partir de una solución inicial cero como lo acabamos de explicar y no es necesario hasta aquí ya tendrían cierto puntaje porque hasta aquí ya para el INGE vale mucho el ejercicio hasta la tabla inicial básica y después de eso ustedes no me van a hacer iteración por iteración por iteración colocando y todo directamente pueden colocar lo que sería la tabla óptima es justamente esta de aquí que es justamente esto de aquí ustedes pueden decir aquí tengo ya mi tabla óptima con los valores de x1 x2 s1 s2 o s3 o s4 que me hayan sobrado y hacer ese análisis de los resultados como lo acabo de hacer que aquí de esta tabla óptima yo puedo encontrar el valor de x1 tantas unidades x2 tantas unidades y el valor de z 10 unidades de productividad o ganancia que podría ser lo más sensato van a haber ejercicios con enunciado en los que si van a tener sus unidades de momento el ejercicio como podemos ver no nos planteaba un enunciado simplemente nos daba la programación lineal y nos pedía resolverla entonces eso podría ser de momento el ejercicio tuvieran dudas tuvieran preguntas en caso de no haberlas nos faltaría unos 15 minutos para terminar la clase tal vez lo otro que querría hacer en este pequeño tiempo que nos queda es una parte de esto pero fíjense que todavía nosotros no hemos visto minimización en este método simple tenemos mayor igual que en pocas palabras tenemos que hacer sumar una variable de holgura y luego de estar una variable artificial que es lo que les estaba explicando aquí que no quería que le den mucha importancia pero en pocas palabras es esto ahora yo por qué les pido que sepamos cómo se comporta el ejercicio tanto en un método simple es normal como en un método gráfico es lo que les decía en inicio por el método simple nos está saliendo un valor de 10 con x1 igual a 1 y x2 igual a 2 pero qué pasa si nosotros resolvemos por un método gráfico vamos a tapear de nuevo el ejercicio y ahora lo vamos a resolver por el método gráfico y vamos a ver de que ambos métodos nos conducen al mismo resultado esa es la idea de usar este software que nosotros podamos verificar todos esos valores hasta que esté tapeando los datos si tuvieran alguna pregunta alguna duda por favor aprovecharemos de hablar de ese tiempito hasta que esté transcribiendo si tuvieran alguna pregunta alguna duda de todo lo que se ha explicado de momento si no continuamos normal con la clase bueno me imagino que todo está bien y ya saben cualquier duda me la dicen no hay ningún problema entonces ahora ahora sí nos vamos a ir al menú de solución y vamos a resolver por el método gráfico entonces sabemos que tenemos estas restricciones sabemos que nos encontramos de esa forma y si hacemos clic ahora en la función objetivo nos vamos a encontrar con la misma situación donde nos dicen que hay un caso en el que tenemos aquí para x1 igual a 1 para x2 igual a 2 y para x para el valor de z igual a 10 que es lo mismo que hemos calculado y comparamos aquí nos salió un valor de z igual a 10 el valor de x1 1 el valor de x2 2 ahora este ejercicio en característico era del examen de la primera opción de mesa del del 1 2019 si no me equivoco no del 1 2020 sí porque este examen todavía lo tomamos presencial lo primero es que ustedes tal vez para los que no estaban presentes o algo es hacer un énfasis en esta parte de aquí porque ya no vamos a tocar mucho el método gráfico ya que estamos pasando a métodos simples matriciales fíjense un poquito en eso tenemos aquí un valor de x1 normal menos x2 pero esto está mayor o igual a menos 1 realmente donde tienen que tener cuidado es aquí en el lado derecho en el lado derecho no podemos tener valores negativos chicos porque no podemos estar restritos por decir x2 más x1 menor o igual a menos 20 y pónganse que en el enunciado porque de un enunciado es de todo lo que parte esto que sea menos 20 minutos por día por ejemplo no podemos decir menos 20 camisas o sea no podemos estar limitados por cantidades negativas uno por lo lógico y segundo porque estamos trabajando bajo las condiciones de no negatividad justamente por esto entonces lo que tenemos que hacer a toda costa es evitar que hayan valores negativos en este lado derecho a toda costa tienen que haber valores negativos chicos ahora ustedes me pueden decir pero yo voy a resolver por el método gráfico y voy a poder graficar claro o vas a poder graficar ahora vamos a hacer un pequeño aquí en mitad no sé si ya les he explicado chicos no sé si me estoy confundiendo con 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 otro según yo creo que ya se ha explicado pero lo vamos a explicar ahora fíjense esto esto está graficado como cuando hemos hecho ese cambio ¿no? cuando nosotros hemos llevado menos x1 más x2 menor o igual a 1 así es cuando hemos hecho esta conversión cuando hemos graficado esto tenemos esta área pero si hubieran graficado y eso es lo que ha pasado en ese examen de mesa han graficado como les daba el ejercicio ¿no? han graficado x1 menos x2 mayor o igual a menos 1 han graficado así porque de poder se puede digo aquí mayor o igual a menos 1 así era verdad o estoy haciendo el revés aquí era x1 menos x2 mayor o igual a menos 1 x1 menos x2 mayor o igual a exacto muchos han graficado así pero ustedes me pueden decir pero no debería cambiar obviamente que sí cambia si graficado bien fíjense el sentido era este el sentido para esta restricción era todo lo de aquí así entonces el área factible ya no era todo esto de aquí el área factible era todo esto de aquí este chiquitito de aquí este triángulo más chiquitito que se encuentra en esta parte ahora ustedes me pueden decir el punto sale el mismo claro el punto lo van a seguir compartiendo las dos áreas chicos eso nadie les va a discutir pero no es lógico tener un valor al lado derecho como negativo que estés restringiendo una restricción entonces aquí muchos se han enojado y han dicho pero si es el el mismo punto pero no es el mismo área no nos podemos basar y decir que es válido este tipo de respuesta porque primero se les ha enseñado que no se pueden tener valores negativos aquí a pesar de eso lo han graficado así de que les puede salir lo mismo les puede salir lo mismo pero el análisis no es el correcto y ya les había dicho desde los primeros días de clases que eso es lo que más importa entre saber qué es lo que está pasando porque tal vez ese estudiante no vino no atendió eso y dijo ah se puede graficar igual no más no me importa pero el análisis no es el correcto verdad entonces es por eso que más te importa la interpretación que ustedes le pueden dar a sus resultados antes que hacer un proceso mecánico porque el proceso mecánico lo puede hacer cualquiera pero cuando te botan ese valor y que tú tomes la decisión eso solamente lo haces tú ahí no tiene que interferir nadie más y lo que tú escribas lo que tú defiendas de ese resultado es lo que tiene que valer más entonces para las personas que han hecho esto que han dicho sale un área de análisis más pequeño entonces se les ha considerado todavía un poquito pero se les ha observado que esto no tenían que hacer que no tenían que graficar con un valor negativo al lado derecho si se fijan va a salir lo mismo al final pero en el sentido que nosotros estamos estudiando las ecuaciones de restricción y el comportamiento de estas que se abata abajo o se abata arriba entonces ya eso no es lo significativo entonces yo les pediría ahorita que si es que pueden no como tarea ni nada que grafiquen como tal esta ecuación de restricción y que se fijen en este ejercicio y que lo grafiquen tal y como está sin hacer esto van a ver de que les va a salir como resultado esta área yo lo podría hacer aquí pero si en el Torah se me bosa cada vez se me tiene que pensar se intentaría colocar van a ver aquí un valor negativo ya una programación lineal cualquiera por ejemplo aquí tengo 2, 3 cualquier cosa cuando yo intente colocar aquí un valor negativo estoy simplemente tocando el guión que es el menos me dice de que valores negativos en el lado derecho no están permitidos entonces por más que yo intente colocar un guión o 3 y delante de esto el signo negativo queriendo engañar al programa no me va a dejar ¿no? entonces no podemos estar restritos por un valor al lado derecho como negativo eso es imposible entonces sabiendo eso no esperaríamos que ustedes vayan a cometer ese error en el examen ¿no? si es que se les presenta un caso de este tipo ahora acabamos de verificar y es lo más importante que resolviendo por el método que sea nos ha salido lo mismo fíjense aquí la comparación entre método gráfico y método simplex iterativo matricial nos ha salido el mismo resultado entonces así es como se tienen que comportar todos nuestros ejercicios y no es decir ah no es que el método gráfico no funciona o no es que el método simplex no sirve mejor es el gráfico ¿no? ahora ¿qué va a pasar si en un método nos va a salir un valor y en el otro método nos va a salir otro valor ahí ya tenemos que interpretar qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando y ahora justamente para eso tenía preparado este ejercicio pero como ya hemos resuelto un método simplex normal me imagino que el día lunes ya vamos a pasar el método de la penal les quiero preguntar el día de ayer aparte de ser el examen de mesa ya han pasado clases con el INGE ¿verdad? yo no pude estar presente ¿qué es lo que han hecho el día de ayer con el INGE ¿alguien me podría decir por favor? ¿hasta dónde han llegado? ¿qué ha sido lo que han hecho? ¿sí? adelante por favor el método o cinco le explico este mismo que estamos viendo ahora ¿verdad? sí ah ya perfecto yo pensé que ya había ¿sí? sí llegó hasta la interacción óptima luego nos dijo que faltaba algo y que pasaríamos en la siguiente clase ah ya perfecto sí justamente eso que se refería para ver luego yo creo que eran estos valores de aquí estos valores de aquí sí se merecen un análisis completo como les digo estos valores de aquí nos van a servir para encontrar precios unitarios precios duales el análisis de sensibilidad y si no me equivoco y estoy tomando si no podríamos responder es el de Zedimix ¿verdad? el que están haciendo el primer ejercicio que han resuelto el de pintura exterior toneladas es el más clasiquito ese es el que están resolviendo por métodos simples ¿verdad? el que tiene coeficiente 6x1 más 4x2 creo si no me equivoco sí ah ya perfecto sí justamente este de aquí ya está bien sí tampoco nos adelantaremos entonces tanto a lo que va explicando el Inge pero también ya saben ustedes que resolviendo iteración por iteración es para saber cómo se va comportando el ejercicio y que tenemos a nuestra mano ¿no? la herramienta Torah que nos va a ayudar a encontrar cada una de las iteraciones sin ningún problema aparte de que tenemos más herramientas más métodos para aprender y posteriormente cuando nos encontremos con un ejercicio que no sea tan sencillo como este ¿no? que es una maximización y todo es menor o igual cuando ya nos encontremos en casos ¿no? como este en el que tenemos mayor o igual incluso van a haber casos en los que vamos a llegar a tener igualdad ya vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer ¿no? entonces serían los tres tipos de variantes para todo este método simple pero es que los vamos a ir viendo con calma ¿no? entonces de momento podemos decir que este ya estamos viendo el siguiente va a ser este y cuando tengamos mayor o igual o menor o igual vamos a tener dos métodos uno va a ser el método de las M o como también se conoce el método de la penalización y el otro método va a ser el método de las dos fases ¿no? ambos son interesantes y como ya les había dicho resolvamos por cualquiera de los dos métodos el Z tiene que ser igual el Z tiene que ser exclusivamente el mismo resolvamos por el método que resolvamos entonces se les va a dar a ustedes todas las herramientas posibles y cuando se les dé un ejercicio a resolver ustedes ven que cuál herramienta es la más adecuada para ese problema ¿no? ya saben de que el simplex solamente funciona para variables para un caso de una maximización y que todas las desigualdades sean menor o igual ¿no? ahora los otros métodos también pueden resolver casi toditos los demás métodos ¿no? pero no creo que usen un método de dos fases en algo que pueden resolver por método simplex normal ¿no? entonces en base eso también se les da el tiempo para resolver el examen y todas esas cosas chicos ¿no? que ustedes sepan tomar esas decisiones que les van a ayudar a lo el día lunes entonces vamos a resolver unos cuantos ejercicios más de método simplex y al final de cada clase vamos a empezar con la introducción yo creo al método de la penalización o a la interpretación de los de los precios unitarios y ya voy a ir viendo lo voy a ir viendo qué es lo que vamos a ir avanzando el día lunes pero esta clase igual se va a subir al classroom no se preocupen voy a crear otro apartado para clases día viernes tal vez ¿no? porque ya creo que es la segunda clase que estamos pasando o que vamos a ver entonces después de eso chicos si no tuvieran otra pregunta para que quede en la grabación bueno el día de hoy tal vez es uno de los mejores días ¿no? porque puedo encontrarlos a todos o a la mayoría porque a los demás los veo entre lunes y martes ¿no? entonces es más provechoso tal vez que aquí ustedes hagan sus preguntas sus consultas ¿no? si no ya saben de que la pueden hacer en el grupo o me pueden preguntar a mí personalmente espero que todo haya quedado claro en lo que nos vamos a enfocar a partir de las siguientes clases como pueden ver casi la mayoría de los ejercicios ejemplos que se sacan son también de exámenes pasados ¿no? yo los separo de los demás para explicarles a detalle y que así podamos aparcar todo el material posible igual voy a intentar conseguir el examen de mesa que dieron el día de ayer para que podamos ver si es que ha entrado algo del primer parcial yo no entré no pude estar presente el día de ayer entonces vamos a ver si consigo eso y vamos a ver si es que hay algo de nuestro interés para poder resolverlo ¿no? tal vez ha entrado un ejercicio de primer parcial o ha entrado de segundo parcial entonces vamos a ir viendo eso chicos ¿no? si no tuvieran más preguntas aquí voy a detener la grabación lo voy a subir lo más antes posible al drive y voy a crear un nuevo material dentro del classroom ¿no? que va a ser clases día viernes esperando que no sea la única clase de día viernes que vamos a pasar la de hoy si no tuvieran más dudas más consultas chicos les agradecería por quedarse hasta el final de la clase que tengan buen día nos vemos el día lunes y martes con los que corresponde por cierto día martes no hemos pasado casi ni una clase hasta ahora porque justo caían dos feriados ¿no? entonces para los de día martes no se preocupen igual se van a pasar clases y se les va a responder todas sus preguntas hasta luego chicos muchas gracias chau 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 h chau Gracias.